Con la presentación del cartel de las fiestas taurinas tradicionales, obra de Ramírez Vega, Trigueros da el pistoletazo de salida para sus fiestas populares de los toros. Nada más y nada menos que ocho días de fiesta harán las delicias de los triguereños, triguereñas y foráneos que se quieran acercar. Las fiestas taurinas tradicionales forman parte de la esencia de nuestro municipio. Es importante reivindicar estos festejos y conservar lo esencial de la fiesta que nos identifica y nos hace sentirnos orgullosos de nuestro legado. Nuestro pueblo tiene tradición taurina, con ganadería sobresaliente, toreros de excelencia y jóvenes promesas. Las capeas de Trigueros son una de las fiestas más populares de la provincia, en la que además de los espectáculos taurinos como los encierros, se celebran otras actividades lúdicas como son conciertos para todos los públicos. Estas fiestas unen tradición, cultura y diversión. Y se caracterizan por el interés turístico que despiertan en toda la provincia. Recibimos visitantes tanto de la comarca como desde todos los puntos de la provincia y fuera de ella. La parte taurina de las capeas arrancarán el domingo 27 de agosto, continuarán con dos días de actividades lúdicas y se retomarán el miércoles 30 hasta el domingo 3 de septiembre. Desde el punto de vista de la programación, se destacan de esta fiesta, en primer lugar, los festejos taurinos, que van desde los embarques de las reses en las propias ganaderías, hasta los encierros matutinos y sueltas de vaquillas y vacas de cajón en horario de tarde. Estos festejos se desarrollarán en dos escenarios, tanto la calle Beas, donde tenemos el sistema de empalizada y sistema de jaula, y la plaza de toros. Dentro de las distintas actividades programadas por el Ayuntamiento de Trigueros, destacan el chupinazo con el que darán comienzo las fiestas, el concierto de la cantante argentina o el concurso del Gran Prix, que complementarán los tradicionales encierros y capeas.